Después de que su hijo quedara desfigurado tras intentar tomar su propia vida, una mujer se propuso brindarle una segunda oportunidad, encontrándole un nuevo rostro. Esta es la historia de Cameron Underwood, el hombre que se sometió al trasplante facial más avanzado del mundo. El 26 de junio de 2016, justo antes de la medianoche, Bev Bailey Potter recibió la llamada que más temen todos los padres. Su hijo Cameron estaba en el hospital luchando por su vida. Esa misma tarde, Cameron de 24 años, que había luchado contra la depresión desde su adolescencia, había intentado quitarse la vida disparándose en la cara. A pesar de que tenía trabajo y llevaba una vida muy activa, yendo de pesca, de casa y practicando snowboard, Cameron luchaba silenciosamente contra la depresión y recurría al alcohol para enterrar sus emociones más oscuras. Tras una noche de copas, Cameron se puso una pistola bajo la barbilla y apretó el gatillo. Fue trasladado por aire a un hospital donde inicialmente se le indujo un coma médico y luego se le mantuvo fuertemente sedado durante las siguientes cinco semanas. El médico le dijo a Bev que la cara de su hijo estaba hecha polvo. Cuando entró en urgencias y lo vio, quedó en shock. Cameron había perdido la mayor parte de la mandíbula inferior, la nariz y todos los dientes menos uno. También habría sufrido daños importantes en la parte superior de la cara y en el paladar. Le quedaba la lengua y los ojos estaban intactos, pero las cuencas estaban muy dañadas. Los doctores no fueron optimistas. Le dijeron a Bev que Cameron no sobreviviría. Milagrosamente Cameron sobrevivió, pero sus lesiones hicieron que dependiera de una sonda de alimentación y apenas pudiera hablar. Cuando me desperté no sabía qué estaba pasando, dónde estaba, qué me había pasado, dijo Cameron. Su familia mantuvo los espejos cubiertos en el hospital hasta que estuviera listo para verse. Adaptarse a su desfiguración no fue fácil. Comunicarse fue un gran problema. Tenía que escribir notas. El simple hecho de comer era un gran lío, ya que por mucha comida que se metiera en la boca, otra tanta no entraba. Siempre que salía en público, se cubría la lesión con un pañuelo o una máscara. Durante su estancia de cinco meses en el hospital, Cameron se sometió a tres injertos de piel con la esperanza de reconstruir su rostro lo suficiente para poder ser candidato a un trasplante de cara. Pero cuando fue dado de alta el 2 de diciembre de 2016, seguía esperando referencias y no se había avanzado en el inicio del proceso. Unas semanas después, Bev compró un ejemplar de la revista People y se encontró con un artículo sobre el innovador programa de trasplante de cara del Centro Médico Langdon de la Universidad de Nueva York. Entonces, Bev reservó una cita con el director del programa, el doctor Eduardo Rodríguez. Cameron y su madre se reunieron con el doctor Rodríguez y este aceptó a Cameron como paciente. Trece meses después de eso, Cameron recibió la llamada del doctor Rodríguez, informándole que una agencia de donación de órganos había encontrado una compatibilidad perfecta. Se trataba de Will Fisher, de 23 años, un escritor y cineasta neoyorquino que había fallecido en enero de 2018. La operación era arriesgada, pero Cameron estaba decidido a cambiar su vida. ¿Era quedarme como estaba o arriesgarme a algo mejor, una vida más grande y mejor? Durante las 25 horas que duró la operación, un equipo dirigido por el doctor Rodríguez fijó la parte inferior de la cara de Will, incluyendo la mandíbula, los dientes, la nariz, las mejillas y los párpados inferiores al rostro desfigurado de Cameron. Un mes después, cuando Cameron se miró al espejo por primera vez después de la operación, suspiró aliviado al ver que volvía a tener una cara, una boca, unos dientes, una nariz. Diez meses después de la operación, Cameron no dio muestras de rechazar su nueva cara, algo común en pacientes que han recibido trasplantes. Podía hablar, comer y hasta dejarse crecer el vello facial. Cameron agradeció esta segunda oportunidad y empezó a tratar su depresión con terapia y medicación. Cuando le cuestionaron al doctor Rodríguez por qué operó a alguien que quería eliminar su vida, él respondió que nunca había creído que eso debería excluir a nadie de recibir atención médica de vanguardia. Para él, Cameron era un buen candidato porque estaba dispuesto a dejar atrás esa parte de su vida y seguir adelante. Y este era el único tipo de operación que iba a devolverle la vida. Cuéntanos en la sección de comentarios tu opinión sobre el caso de Cameron. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementes, hasta un siguiente asombroso video.